Música Hola chalas del vapor, soy Tony Novate y hoy tenemos el Cazulu V2 Bueno, mucho se ha hablado de este atomizador Bueno, yo creo que se habló mucho y luego quedó un poquito en el olvido O sea que fue algo extraño la verdad Esta revisión sí es cierto que se me ha quedado un poco atrasada Y estaba ahí que quería sacarla, que quería sacarla Y siempre me surgía otra cosa y no podía sacarla Así que bueno, para redimirme Que quería sortear este atomizador entre todos vosotros Luego al final del vídeo explicaré qué es lo que hay que hacer para el sorteo Porque para este sorteo sí os voy a tocar un poquito las pelotas Así que luego al final lo explico Pero bueno, vamos a lo que vamos, al atomizador Un atomizador desde el que se empezó a hablar Se empezó a decir, hostia el Cazulu es la caña, es la puta caña Como va, como va por nada que samos Sí, en todo eso tenían razón Pero tiene sus cosillas ahí que toca un poquito las pelotas En fin, que no os voy a decir ahora lo que tendría que decir al final Que se me va un poquito la pinza Ya sabes lo que me pasa Que nada chavales, que yo creo que lo mejor es que lo veamos de cerquita Y veamos sus pormayores y sus pormenores Así que pasamos a Mac ¡Alaro! Bueno chicos, pues aquí tenemos el Cazulu V2 Y viene esta pegatina con un código QR Algunas especificaciones Y bueno Ya sabemos lo de siempre Bueno, tenemos el atomizador por un lado Este en concreto en negro Que me molaba así en negro Con el dibujito de Calamardo ahí Bueno, no lo he dicho en la presentación Pero bueno, son 22 milímetros Serenoxidable Y toda la pesca Con un poquito de roña por aquí Cazulu V2 Número de serie Y polo de cobre Bueno, vamos a lo que vamos Tenemos un pire de estos Tipo Frozen Esto que parece que está helado Pero es pire Más el que trae, normalito Que por cierto, aquí el redaster parece sangre Con el fondo ese negro Tenemos por aquí La base La base Singer Y bueno De repuesto De Tornillería Tórica Un destornillador Llave de Ale Y aquí tenemos un Drip Espera que voy a buscar algo Para sacarlo Aquí le tenemos Un Drip tip De De Derring Que no pega nada Con el atomizador negro Pero bueno Ahí está A quien le guste que se lo ponga Y bueno Vamos a lo que vamos Como he dicho Acero inocidable 22 milímetros Pires Tóricas que tenemos por aquí En varios colores A ver si nos gusta esa Ay Que duro está cojones El drig este también es de acero Vamos a ver Es de acero ¿No? Sí Acero Bueno Vamos a desmontarlo Y lo vemos Un poquito por dentro Pero Pues aquí ya lo tenemos Prácticamente todo desmontado Quería enseñar esta parte La base Se desenrosca Para Meter Que duro está Para meter la base Singer Hay que quitar esta parte primero Ahí está Primero se quita la anilla Y ahora quitamos ya la base No va enroscada Perdón Va metida a presión Y bien que está metida a presión Ahí está Va enroscada la base Al polo Ahí estamos viendo El polo de cobre El polo de cobre va enroscado A su misma vez A este de aquí Bueno Volvemos a montar Porque a mí la base Singer Pues como que Teniendo la base dual No uso esta Bueno Os quería enseñar El anillito este Que es la regulación de líquido Vale Que va Va metido Aquí encima Y Al girar esto Este anillo Interior Plateado De acero Al girarlo Al contrario De la aguja del reloj Lo que haría sería Abrir la entrada De líquido O sea Lo voy a poner así ¿Veis? Se va metiendo Para adentro El anillo De acero inoxidable Plateado Y entraría el líquido Y para cerrar Pues sería En el sentido De la aguja del reloj La derecha Se subiría el anillo Para arriba Y tapa Taparía Aquí Que tenemos La entrada de líquido Bueno Y con respecto A la base Pues tenemos Los postes Tipo Velocity Tenemos una buena Entrada de aire ¿Esto quiero enfocar? Una buena entrada de aire El escaloncito Para la entrada de aire Para que no pierda líquido La verdad Que estaba bastante Bastante bien construido Y este anillo Que nos vendría A servir como para guía Para poner el algodón Algunas personas decían Que si quitárselo O no Bueno Eso ya depende También de cada uno Quizá a lo mejor Con líquido Con alto porcentaje De glicerina Pues a lo mejor Le cuesta un poco Y si se le quitara Igual Drenaría mejor Pero a mí me gusta Ponérsela Porque te sirve de guía Y es muy cómodo Así que bueno Creo que tendríamos Que montarle un setup Y avanzando un poquito La revisión Habéis visto Como he cortado El algodón Un poquito Esquinado En un ángulo De 45 grados Ahora metemos Un poquito De algodón Aquí 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 ¿Quieres? gritando. ¿Quieres? ¿Te vas a buscar? ¿Quieres? en tu tiempo no puedes誕irme. ¡Nos vamos a ver! ¡Ah, no sólo lo hemos visto! ¡Hum! ¡Ah, no sólo me hacía! ¡Y, no sólo lo hemos visto! ¡Señor, no lo hemos visto! ¡Suchemos la que… ¡No lo hemos visto! Bueno, pasaríamos a montar la anilla, bajándole, la dejamos tal cual, a ver, la anilla tiene aquí una ranura, veis que encajaría aquí, a ver si quiere mostrarlo, lo estáis viendo ahí ese pequeño saliente, ahí ha encajado, perfecto, lo que os decía antes, al girar la anilla en este sentido, sube la pieza central y tapa los agujeros de drenaje, si os diré que aquí la anilla va muy bien, pero ahora cuando montamos va a ser otro cantar, bueno vamos a dar una pulsación, a ver como zoombait un poquito, mira mira mira, montaríamos el tanque, así, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí y cerramos la entrada de aire para rellenar, fijaros que entrada tiene para echar líquido bastante grande vamos a ver, vamos a ver, el taponcito eso, dripitipi, aquí tengo cojan de meterlo vale, ahora abriríamos la entrada de aire en sentido contrario, o sea, girando a la izquierda sentido contrario de la aguja de reloj pegamos un limpiecito echamos una evaporada y sacamos conclusiones tirad de pieza puta madre el cacharrete la verdad que es un atomizador que me sorprendió bastante porque es bestia pero equilibrado, quiero decir, tiene mucho sabor, el sabor es alucinante o sea, me quedé flipado cuando lo monté, dije si va a salir una grande evaporada pero el sabor no va aceptando no, tiene muy buen sabor y tiene muy buena producción de vapor además un vapor muy denso la entrada de aire es un poco más restringida que por ejemplo la del Krius aquí tiene algo menos de entrada de aire también eso favorece el sabor evidentemente luego el drenaje, estupendo drena de puta madre las pegas que le pondría yo a este atomizador bueno, alguna pega mínima que sería por ejemplo el tapón para relleno de líquido la junta tónica quizá un poquito demasiado grande yo se la cambié, le puse una más pequeña pero aún así sigue siendo demasiado grande y te obliga a apretar un poco y le arrosca, que coge, que no coge o sea, al final lo pones, ¿no? pero te obliga a apretar un poquito que bueno, ya os digo que es un mal menor lo que no me gusta es la regulación de líquido para cerrar no tienes problema porque coge así y así va girando un pelín durito pero bueno, cierra al final ahora el problema viene cuando tienes que abrir cuando tienes que abrir como tienes que girar aquí en este sentido si tienes el atomizador bien apretado al mod no tienes problema pero yo no soy partidario de apretar los atomizadores demasiado al mod entonces al girarle para acá al final te acabas llevando el atomizador entero ¿a qué te obliga esto? porque tienes que coger el atomizador así con esta mano y con esta otra ya ir desenroscando para que abra un coñazo un auténtico coñazo la verdad ya os digo, para abrir no tienes problema porque como es en el sentido de la aguja de reloj el atomizador se aprieta hace tope ahí y abre sin problema también le cambié la junta a la tórica le puse una más pequeña pero sigue siendo igual como hace presión la base esta sobre la arilla ahí tiene la pega pero por lo demás un atomizador perfecto por cierto, tenemos una capacidad de 5 mililitros comprobado luego la estética bueno da ya a cada uno si le gusta o no el dibujito mola luego esta parte con tantos calucitos aquí así pues bueno puede gustar o no ya depende de cada uno aconsejable en cuanto a rendimiento y a producción de vapor como habéis visto ya la pega de la regulación de líquido allá vosotros yo personalmente me gusta bastante me gusta bastante si se podría colocar el algodón de tal forma que pudiéramos rellenar solamente cerrando la entrada de aire y si pierde líquido solo un poquito que yo algunas veces lo he hecho también y no me ha perdido nada de líquido incluso con la entrada de aire ya depende de la habilidad de cada uno para poner el algodón en fin hay que currárselo un poquito y ya está pero por lo demás rendimiento perfecto nada más chicos que se me alaga ah que se me olvida el sorteo bueno el sorteo o como os dijo voy a tocar un poquito las pelotas vaya a tener que poner un comentario por ejemplo Cazulu el nombre bien escrito si no está bien escrito no vale o sea que que tiene tela y tenéis que poner como lo que ponía en el enunciado del vídeo Cazulio Cazulio como era Cazulio cumple profecías nada más eso pero ese comentario no lo tenéis que poner en este vídeo sino que lo tenéis que poner en el vídeo anterior en la revisión de líquidos de drops de los frutales ahí tenéis que poner el comentario ahora he perdido un poquito de tiempo pero bueno vamos a darle un poquito de juego al sorteo nada más y bueno y en una semana aproximadamente pues haremos la resolución del sorteo y le mando el atomizador al ganador así que ya sabéis Cazulio cumple profecías en el vídeo de drops de los líquidos frutales el anterior a este nada más chicos perdón si os toco mucho las pelotillas pero bueno que si te ha gustado el vídeo dale a me gusta si no te ha gustado dale a no me gusta suscríbete no te des suscribas por favor pero vapea coño que es salud chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!